Pasamos a un móvil con nuestro compañero Dadío Lopreite, que está en Chacabuco con Alberto Fernández y Florencio Randazzo. Estoy con Alberto Fernández, por supuesto, el candidato que anduvo aquí haciendo una especie de mini gira, ¿no? Por Junín, por Chacabuco y acá estamos en Chivilcoy. Ustedes lo ven, vos lo decías, Nico, a Florencio Randazzo al lado, porque sería como una novedad política del día, ¿no? La incorporación o la presentación de Randazzo cerca de Alberto Fernández. ¿Lo digo bien? ¿Lo dije bien? Sí, bueno, novedad no es porque nos conocemos hace muchos años, pero sí celebro mucho que Florencio nos esté acompañando hoy en Chivilcoy, donde venimos a acompañar a Constanza Alonso, nuestra candidata a intendente, y después de recorrer Junín y Chacabuco, Florencio es alguien muy querido en toda esta región, y bueno, además es un amigo querido por mí y por todos nosotros. Así que contentos de que nos esté acompañando ya activamente. Bueno, hoy escuché sus dos discursos, ahora viene el tercero, y me llamó la atención esto que usted dijo sobre el tema del hambre, ¿no? Esta presentación que van a hacer, la lucha contra el hambre del próximo lunes. Yo quisiera que me diga qué sería lo diferente a todo lo que hemos escuchado hasta ahora que quieren hacer para luchar contra el hambre y no han podido. Que en verdad lo que estamos buscando es que el tema no sea un problema de un gobierno. El gobierno está para ayudar y para acompañar y para poner todas las herramientas, para poner en marcha una sociedad que debe movilizarse para esto. El planteo que yo vengo haciendo. Debo confesar que esto empezó como una idea a partir de una charla que tuve en Madrid con Martín Caparrós. La idea de que en verdad nosotros vivimos en una sociedad que dice ser capaz de alimentar a 400 millones de personas, pero que no puede resolver el hambre de 15 millones de gente pobre, de personas que han caído en la pobreza. Y que en verdad eso es algo que debe llamar a la reflexión a toda la sociedad, no es un tema de un gobierno. Y que tenemos que hacer todos el esfuerzo. Tantas batallas épicas hemos dado. Demos esta batalla que es mancomunar todas las fuerzas para terminar o para hacer frente del mejor modo a las necesidades de alimentos que tiene la gente. Porque además definitivamente un chico que hoy no se alimenta adecuadamente es un hombre que en el mañana está menos capacitado. Y he visto muchas cosas. Estuve el otro día en San Juan donde el gobernador Uñac me contó su plan de los mil días, que es un sistema por el cual le dan suplementos alimentarios a los chicos del día que nace hasta el día que cumple tres años. Los niños previamente atienden el embarazo de la mujer para que la mujer no sufra ningún tipo de subalimentación. Y me parece que es correcto eso porque en esa edad es donde el chico se prepara, prepara su cerebro para captar toda la información que tiene que captar. Usted dijo o piensa en armar una comisión donde podría convocar a Tinelli, por ejemplo, a Juan Carr. A todos los que quieran. Esperen al lunes, así no me piden tanto anticipo. Pero el sentido no es que sea ni parte de la campaña ni parte de un plan de gobierno. Como gobierno nosotros vamos a apoyar esto que debe ser la movilización de toda la sociedad. Movilizar a todos los argentinos sin distinción de partidos y que haya un observatorio que vea que los recursos alimenticios que nosotros logremos terminen en el lugar adecuado, sin intermediaciones que puedan tergiversar el sentido. Y que lo hagamos con el esfuerzo de todos. Están convocadas universidades, están convocados los partidos, están convocados los sindicatos. He convocado días atrás a la Unión Industrial. He hablado con Daniel Funes de Rioja para que la COPAL intervenga, las empresas productoras de alimentos intervengan activamente. Quiero que todos entendamos que debemos como sociedad levantarnos, ponernos de pie y decir vamos a ponerle fin al hambre y a la subalimentación en Argentina. Hoy vi a varios dirigentes que lo acompañan, no sé, pienso en Godo de Pedro, por ejemplo. Pero ¿cuándo va a estar con Cristina? ¿Va a ir en algún acto? Sí, claro, el 17 de octubre seguro, porque allá vamos a La Pampa y vamos a estar los dos juntos, seguro. Cristina hoy no está en Argentina por el problema de salud de su hija, pero hablé recién con ella, estamos en permanente contacto. Hoy además se sumó Julián Domínguez, que nos acompañó en Chacabuco. Y bueno, la alegría de Florencio, que me alegró, operó de Baquiano acá en la cuarta, como digo yo, un gran conocedor. Claro, claro. Bueno, pero usted está armando su gabinete, supuestamente, si llega a la presidencia, ¿no? Sí, hay que hablar, hay que armarlo, sí. Hay que armarlo. ¿Y Randazzo? Bueno, tenemos que hablar con Florencio. Florencio lo que tiene, que es lo que yo más resalto de él, es su vocación militante. Su deseo y su decisión de ayudar y de colaborar. Y hemos tenido, la verdad, hemos tenido un almuerzo y nos volvimos a encontrar ahora después de mucho tiempo. Y hemos hablado de todo. Lo primero que hablamos es lo que nos pasa como país, lo que nos pasa como espacio político. Y tenemos que ver de qué manera trabajamos para adelante. Florencio es mi amigo, es alguien a quien respeto y valoro. Siempre, de mi parte, tiene las puertas abiertas. Compareros, ¿ustedes tienen preguntas? Sí. ¿Los están escuchando, eh? ¿Qué tal? Fernández, Winiaski, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás bien? Bien. Usted se había peleado con Cristina Kirchner, contó como se amigó. Florencio Randazzo también fue crítico de ella en las últimas elecciones. Hubo una reunión, entre los dos usted los acercó. No sé si quiere responder a usted o Randazzo. No, no, no. No, 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 no. Para todos nosotros todo eso es un tema pasado. No es un tema que tenga que ver con el presente. Es un tema pasado ni, la verdad, ni dedicamos un segundo a hablar de eso con Florencio. Y la verdad lo que necesitamos es ver cómo encaramos para adelante la Argentina. Seguir hablando del pasado nos encierra en el pasado. Lo que tenemos que hacer es hablar del futuro. Y en verdad lo que siento con Florencio es que tiene mucha información de temas muy sensibles de la Argentina, de la economía, del transporte, de la política, que lo conoce perfectamente bien. Y eso es lo que más me importa de Florencio. Después, los puntos que nos desencontraron, que no fueron entre Florencio y yo, no fueron... No, no, por eso no. La verdad, pero tampoco, no, pero tampoco ningún... No, pero tampoco hablamos de eso, ¿no? Es un tema para todos nosotros, estoy seguro, estoy hablando por Florencio, me están preguntando por Cristina. Pero para todos nosotros es un tema superado, no es un tema que hoy en día sea un tema de atención. Y bueno, que están juntos, me imagino. Y si van a todos, todos, todos estamos juntos, trabajando juntos, codo a codo y contentos y felices de poder hacerlo. También una pregunta para los dos, tal vez Randazzo, que fue ministro de transporte, pueda responderla. Hoy el gobierno, a través del presidente de Aerolíneas Argentinas, dijo que el paro de Aerolíneas era un paro K. ¿Qué tienen para decir? ¿El paro de Aerolíneas es un paro K? No, creo que es parte de la irresponsabilidad de este gobierno, que no se hace cargo de los verdaderos problemas que tienen. No solamente Aerolíneas, sino en cualquiera de las responsabilidades que tienen. El paro es un paro que en realidad tiene que ver con un retraso salarial. Han tenido un aumento del 20% frente a una inflación en el plazo, digamos, de 70%. Entonces decir que es un paro K es una simplificación absurda que lo único que hace es alejar las posibilidades de encontrar soluciones comunes. Alberto, Randazzo ya habla como ministro de transporte. ¿Puede ser que vuelva al cargo? No, Nico, está contestando lo que preguntaste. Si le hubiera preguntado de fútbol, le ibas a decir que era secretario de deporte. No, está contestando lo que le preguntaste, simplemente. Sí, era bueno para tener algún dato. Usted que tuvo una reunión, ¿no? Con Viró, o hablaron por teléfono. Le había pedido que levante el paro y él fue muy enfático e incluso redobló la apuesta. Dijo, vamos a profundizarlo. Pero yo entiendo lo que dice Viró. Digo, esto también tiene que saberlo la gente. Estamos llegando, estamos en octubre. Estamos promediando, empezando a promediar octubre. Hasta el día de hoy la empresa le reconoció a los pilotos el 23% de aumento. En un año que seguramente va a estar la inflación en el orden del 55-57%. Discutir la diferencia es a lo que se niega la empresa. La verdad que el presidente de Aerolíneas, que ya hizo bastante desastre en Aerolíneas y alguna vez alguien se ocupará de ver lo que hicieron. La verdad es que lo que debería hacer es sentarse con los trabajadores y resolver el tema. Cuando yo planteo que es bueno que no tensemos más la cuerda y que no vayamos al paro, lo hago porque en verdad el efecto de eso es que el que paga los platos rotos de ellos es el que viaja, el que compra un pasaje de Aerolíneas y no puede viajar. Y me parece que no son ellos los culpables del desastre que son manejando Aerolíneas Argentinas. No estoy haciendo campaña, mal que le pese al presidente de Aerolíneas. Estoy describiendo lo que él sabe hacer. Lo dijo Viró también eso. Y entonces lo que le pido es que en vez de estar discutiendo conmigo por los diarios, se sienta a discutir con los que trabajan y busque un acuerdo. Eso es, eso es todo. Y a los que trabajan, yo lo que les pido es que no le hagan el caldo gorda a él. Que en verdad lo que busca es hacer un paro para demonizarlos, para decir que este es un paro con alguna intencionalidad política. Lo que la gente tiene que entender es que los pilotos de Aerolíneas han logrado en un año donde la inflación va a ser del orden del 57%, han logrado un aumento del 23%. Y el resto se niega a discutirlo la conducción de Aerolíneas. Lo cambio de tema lo llevo al plano judicial. Usted empezó la semana haciendo un homenaje al ex procurador Rigi. Hoy fueron escarcelados, todavía no se pagaron la caución, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Hace un tiempo, unos días, Esteche, también Milani. Empezaron como a salir algunos presos vinculados al anterior gobierno. ¿Esto fue por lo que dijo usted sobre que se iban a revisar los fallos? ¿Es una reacción de Comodoro Pi? No, lo que pasa es que en verdad, no, no es eso. Lo que pasa es que en realidad ha habido tantas detenciones arbitrarias que ya han llegado a un punto límite y tienen que empezar a modificar, porque la verdad ha sido muy agraviante. En realidad no se trata de que estén respondiendo a ningún reclamo mío, porque yo no reclamé nada de eso. Lo que dije es, en términos abstractos, que en la Argentina la prisión preventiva se había convertido en una condena anticipada, que la prisión preventiva no estaba respetando ni el pacto de San José de Costa Rica. Bueno, se empiezan a corregir lo bienvenido sea, fundamentalmente por los que están privados de su libertad injustamente. Y vuelvo a repetir, como siempre digo, yo no hablo en esto de culpabilidad de su inocencia. Digo que el sistema procesal argentino dice que mientras la culpabilidad no esté demostrada, la gente tiene que estar en libertad. Sí. Ahí hay un problema que es que el 59% de los presos en Argentina están con prisión preventiva, según datos de la Procuración. Claro, bueno, es que eso es un problema, es cierto, es cierto, y es un problema que entonces evidentemente excede los casos puntuales de los que uno habla. Lo que pasa es que lo que uno observa es que en los casos donde está implicada la política, siempre los destinatarios de la prisión preventiva son los que son opositores al gobierno, simplemente. También se olian como a Dropi como una especie de plan salvataje a Cristina, ¿no? Como que el peronismo palpita la llegada al poder y se empezaron a frenar los juicios. Bueno, esas, no sé, ahí entramos, ahí entramos, Nicolás, en el análisis periodístico, me supera el tema, la verdad, no, yo no hago eso. Yo, la verdad, soy un abogado, soy el tipo más riguroso que un periodista, y entonces me limito a ver lo que pasa judicialmente. La verdad es que acá, esta era una de las dos, eran dos detenciones absolutamente arbitrarias por la forma en que se prolongaron en el tiempo. La del Cristóbal López y de Sousa. Le hace una pregunta a mi compañera. Sí, son dos casos. Sí, Maru Dufar. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernández. Lo escuchaba recién y me preguntaba cuál es... Hola, Maru, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Me preguntaba cuál es su opinión respecto a la decisión de la Corte de esta semana de intervenir en medio del proceso electoral con una decisión que además impacta directamente en la economía. No le pregunto por el trasfondo, sino por el timing, por decirlo de alguna manera, de tomar una decisión de este tipo a 20 días de las elecciones. La verdad es que quien sepa un poco de derecho sabe que la Corte actuó en derecho como corresponde. Lo que pasa es lo que hay que preguntar al presidente, ¿por qué motivo? Cuando le fue mal en las primarias abiertas, se enojó con la Argentina, después trató de reconciliarse pidiendo disculpas y después al día siguiente empezó a tomar medidas, medidas singulares, para no poner otro adjetivo, que en verdad lastimaban mucho las economías de las provincias, porque esas restricciones, o sea, mejor dicho, bajar impuestos, como lo hizo en el caso del IVA y en el caso de ganancias, le significó a cada provincia perder aproximadamente una suma equivalente a la nómina salarial. Y lo hizo sin consultar a la provincia, pero resulta que en las provincias viven argentinos. El presidente Macri de eso tiene que acordarse. Entonces, más allá de que usted en la coyuntura crea que es conveniente ganarse la simpatía de algunos, la verdad, cuando hagan este tipo de cosas, hagámoslo bien, hagámoslo respetando el federalismo y también hagámoslo con más criterio, porque esto de bajar el IVA a toda la canasta básica para que los vecinos de Puerto Madero dejemos de pagar IVA, es una locura. El IVA tiene que dejar de pagarlo los sectores que no pueden pagar el IVA. Por eso entiendo que estaba de acuerdo con la medida de alguna manera, no en el momento ni cómo se tomó. Aprovecho que lo tenemos aquí y le pregunto además, porque la economía, la situación económica es uno de los principales temas hoy de la discusión pública y de su campaña, y es que también hay mucha incertidumbre y mucha ansiedad también. Si usted es presidente a partir del 10 de diciembre, ¿tendríamos que esperar por parte de su gobierno una medida más fuerte, más restrictiva en el mercado de cambios, una ampliación del CEPO, por ejemplo? Más lo van a ampliar, no sé, ya lo han ampliado un montón. No, usted, le pregunto a usted si es presidente. Lo que creo... No, más de lo que hizo Macri, más de lo que hizo Macri, no, no, no. Más de lo que hizo Macri, difícilmente. Lo que creo es que Macri nos va a dejar una economía verdaderamente destruida. La incapacidad que ha demostrado antes y después de las elecciones es francamente notable. Pero bueno, no me quiero quejar, será lo que nos toque administrar. Cuando llegue el momento, veremos. Yo quiero aclararle a la gente para que nadie piense que soy un desubicado, que toda mi vida tuteo a Nicolás y a Maru y los tuteo, y no es una falta de respeto. Ustedes me tratan de usted, pero quiero que la gente entienda que no les estoy faltando el respeto. ¿Ok? Lo conocemos desde hace un rato. Le hace una pregunta a Ignacio Otero, no sé si lo va a atupear o no. Sí, claro, por eso digo. ¿Qué tal, Fernández? ¿Cómo le va a Nacho Otero? Lo saluda. Le quería hacer una... Hola, Nacho. ¿Qué tal? Le quería hacer una consulta respecto a las charlas de los gobernadores. En realidad son dos preguntas, la primera, que tiene que ver con que, por lo menos lo que nosotros pudimos reconstruir de lo que tiene que ver con el diálogo de los gobernadores, es que su preocupación o una de sus preocupaciones más grandes tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, que en muchos casos no ha sido, por lo menos, aprovechada de manera general en el país, y entre ellos, por ejemplo, la preocupación con el cobre y el litio. Y quería preguntarle si esto era efectivamente así. En la Argentina tiene ahí una fuente de riqueza importantísima. El litio y el cobre son dos minerales que en la Argentina, gracias a Dios, se pueden explorar, se pueden encontrar, se puede explotar y se puede exportar, que es lo que la economía argentina más necesita. Yo no estoy en desacuerdo con la minería, lo que sí pido siempre es que la minería se haga en condiciones de explotación que no lastime la salud de los habitantes. En San Juan han logrado un acuerdo social muy importante, donde la minería asume un contrato social con los habitantes de la zona, preservando la salud, preservando el medio ambiente, y en esos términos, bienvenida sea la minería, porque nosotros necesitamos explorarlo y explotarla. Por lo tanto, me parece que ahí hay una fuente de riqueza que la Argentina hasta el día de hoy no ha explotado adecuadamente. Y cuando la explotó, la explotó salvajemente, porque la explotó lastimando el medio ambiente y lastimando a los habitantes de las zonas aledañas. Pero si existe un acuerdo social, como lo exige San Juan, que el otro día hubo un estudio con el Eduardo Muñac, lo que hicimos precisamente es inaugurar una dirección... Sí, que estuvo en el edificio. ...un tremendo edificio que lo que... Claro, en ese edificio lo que se hace es controlar a distancia cómo funciona la explotación minera en San Juan. Más allá del control in situ que se hace en el lugar. Entonces, me parece que eso es maravilloso, porque eso le da garantía de sostenibilidad a la explotación y que no haya en esto una afectación a la salud de la gente. ¿Qué reflexión le merecen provincias, como es el caso de Chubut, en donde... Yo tengo que ir al acto. No, no, esa es chiquitita, es chiquitita. Reflexión en el caso de Chubut, que es una provincia absolutamente rica, con mar, con petróleo, con minerales, y que ha crecido en la planta de empleados públicos muchísimo la última década y que está atravesando una crisis tan profunda en esa materia. Ahí lo único que tenemos que darnos cuenta es que hay una situación heredada por el gobernador que se hizo cargo después de la muerte del gobernador Las Neves y lo que hay que hacer es ayudarlo. Yo no sé exactamente, no quiero explayarme sobre lo que pasa en Chubut, pero donde haya que ordenar cosas, habrá que ordenarlo, y en el tiempo en el que estamos, ese ordenamiento no pasa por despedir gente. Yo siempre digo lo mismo, si la Argentina creciera, estaríamos discutiendo otra cosa. Todos nos olvidamos que cuando Cristina dejó el gobierno, en el año 2015, el Producto Bruto Argentino era de 600 mil millones de dólares, y hoy es de 300 mil. Hoy tenemos la mitad del Producto Bruto que teníamos en la época de Cristina, y claro, con la torta más chica, con la mitad de la torta, todo es más difícil de repartir. Lo que tenemos que hacer es volver a recuperar la torta original, para hacer crecer el Producto Bruto. Eso es lo que tenemos que hacer, es volver a poner en marcha la economía. Gran parte del déficit fiscal que tiene la Argentina, es producto de que ha caído el consumo, ha caído la producción, y así se empezó a cobrar menos impuestos al consumo, menos impuestos a la ganancia. Esto representa casi el 70% de los ingresos del Estado. Entonces, por eso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es volver a poner en marcha la economía. Y en eso estamos, en eso estamos trabajando. Ya lo dejamos ir al acto que lo están esperando, pero para que quede claro, porque a veces parece que la campaña en el frente de todos es dual, algunos voceros dicen una cosa, usted dice otra. Le hago tres preguntas puntuales. ¿Quién manda, usted o Cristina? Después, ¿está a favor o en contra de la supuesta CONADEP, contra el periodismo? Y, sí, ¿está a favor o en contra de la reforma de la Constitución? El candidato a presidente, ¿quién soy? ¿Quién es? Alberto Fernández. Ok. Entonces, Alberto Fernández será el presidente de la Nación. Bueno, el presidente Fernández, el candidato a presidente habla, habla. El candidato a presidente, Alberto Fernández, ¿qué dijo de la CONADEP del periodismo? No hay ningún mensaje dual. Lo que hay es gente que piensa, y piensa esas cosas, y yo las respeto, pero no comparto eso. Y no es esa la posición nuestra. ¿Cuántas veces dije que la Constitución no debe reformarse, Nico? Dale. Bueno, gracias de verdad. Los abrazo y les mando un abrazo grande a todos los tres. Muchas gracias por la nota. Muchas gracias. Gracias. Y gracias. Y a Ronda de la República.